¿Tenía sinovitis mi micrófono? ¡Vamos! Esto es Madame Yvonne. Sí, 1933. 1933, el último tango que Carlos Gardel graba en la Argentina. El martes 7 de noviembre, él tomaría el buque Conte Biancamano, italiano, seguiría a Europa y ya no volvería más al país. El último tango que graba es este, el que estamos escuchando. Miralo. ¿Por qué? Y escuchalo. Ahí va. Y escuchalo. Sí. Bueno, ya está. Y ahora vamos a contar la historia de Madame Yvonne. Sí, ¿quién era Madame Yvonne? ¿Existió Madame Yvonne? Y no sé, vos contame. Se llamaba Yvonne Guitry. Sí. Se había casado a los 16 años. O sea que existió. Existió. Y vos sabés que de día era la señorita Yvonne que animaba fiestas infantiles. Sí. Y de noche animaba fiestas para adultos. Claro, mirá, a los 16. Sí. Este aquí que en una de esas fiestas conoce a un estanciero argentino. Se enamoran. ¿Pero ella de dónde era? De Francia. Francia. Se enamoran y él le propone casamiento a la famosa Madame Yvonne. Ella acepta. Vienen a Buenos Aires, se casan. Ahí a los 16 años es que ella viene. A los 16 años se casó. Se conocieron uno un tiempo más adelante. Ella ya venía divorciada. Y este... Un tiempo antes, decís vos. No, un tiempo se conocieron. Un tiempo después de los 16 años. Ah, porque tiene dos matrimonios tuvo. Ah, que tiene un matrimonio y después conoce a la argentina. Así es. Ok, bien. Disculpame. No, está todo bien. No. En una de esas, como te dije, recorridas que hacían estos argentinos que dilapidaban sus fortunas en los lugares nocturnos en Francia, conoce a esta Madame Yvonne. Sí. Se enamoran. Él le propone casamiento. Él era un hombre millonario. Ella acepta. Vienen a Buenos Aires. Sí. Y se van a vivir a una de las estancias que el hombre tenía en la provincia de Buenos Aires. Pero vete aquí que esta mujer no era muy, digamos, de la casa porque el hombre pretendía que hiciera las tareas de ama de casa, que llevara adelante el hogar. Sí. Y ahí empezaron las desaveniencias. Que bordara, planchar, hiciera dulce leche. Claro, que se hiciera cargo de la casa. La empanada cortada a cuchillos, claro. Claro. Y ella no. Y ella nada que ver. ¿Dónde está el teléfono? Claro. Hola, ¿qué tal? Inventá el teléfono, le dijo, primero. Así es. Sí. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, que se separaron. Igual. A veces. Y con el tiempo se la vio a Madame Yvon, ya un poco desmejorada, adicta al alcohol, deambulando por los cabaret porteños. ¿Pero qué edad tenía? ¿Los 20 años ya era una vieja? Y sí, porque ya habían pasado unos años y ya ella no vuelve a Francia, se quedó acá en la Argentina y años más tarde ya se la ve por los cabaret porteños, ya entrada un poco en años, ya adicta al alcohol y ya seguía siendo Madame Yvon, pero ya no era la pebeta de la que hablaba el tango. Claro, claro. La historia de Madame Yvon que le escribió Enrique Cadícamo y que grabará por primera vez Carlos Gardel en el año 33. O sea que fue todo verdad, ¿eh? Fue todo verdad. En realidad, algunos dicen que Enrique Cadícamo escribió este tango en una pensión en Montevideo, pensión que no podía pagar y que él escribió el tango y se lo dedicó a la dueña de la pensión, que también se llamaba Yvon, como una forma de, bueno, no me llega el dinero de Buenos Aires por la pensión, te dedico al tango, te regalo este tango. Claro, mirá vos, qué barro. Y nunca se supo qué fue el derrotero de Madame Yvon. No, nunca se supo. Claro. Viva no está, seguro. No, seguro que no. Son las siete.